que me parece mentira que me parece mentira que tu me te olvidas tengo con la chocada que has cantado y tuve como si nada y no sigo enamorado que me parece mentira que me parece mentira que tu me te olvidas con la chocada que has pasado y tuve como si nada que me parece mentira hasta las personas reales y en la muerte y en la muerte y en la muerte en la muerte en la muerte en la muerte que me parece mentira 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 y me parece mentira que me parece mentira que me parece mentira Gracias por ver el video. 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 Gracias.